Siempre en su casa presente está el bodeguero y el chachachá Vete a la esquina y lo verás, te atento siempre, te servirá Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador, de complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así Entre frijoles, papayaquí, el nuevo ritmo del chachachá Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes En la bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají En la bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate